Hola, soy Carlos Huerta y este video es para explicar el uso de la plataforma educativa USmexfusion Academy. Vamos a un navegador y metemos en la barra de dirección academy.usmexfusion.org. A la izquierda vamos a meter nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Y una vez entrando a la plataforma, lo que vamos a ver a la izquierda es el perfil del usuario, aquí el espacio para que el usuario ponga su foto, los cursos a donde el usuario está inscrito, en este caso a dos cursos, uno en español y uno en inglés. Y vemos otro botón de red social. Para esta sección hay un video por separado que explica el uso de la red social de la plataforma, así como el uso del chat. A la derecha de la pantalla vemos el nombre del participante. Para propósitos de este video vamos a utilizar a Benjamin Franklin. Y en un menú desplegable en donde vemos el perfil del participante, si entramos ahí a perfil, podemos ver aquí la información del participante, su correo. Y es aquí en editar perfil en donde vamos a agregar o retirar información que queremos que se muestre acerca de nosotros. Algo muy importante que vamos a hacer aquí es agregar nuestra foto. Es muy importante que todos los participantes agreguen su foto tan pronto reciban su información de usuario y contraseña. Acá vamos a hacer eso de una vez. Vamos a elegir un archivo de imagen. La subimos. Vamos a seleccionar la parte de la imagen que queremos que se muestre. En este caso, como les comentaba, Benjamin Franklin. Aquí ustedes pueden elegir el idioma en el que prefieren la plataforma, ya sea en inglés o en español. Si desean cambiar su contraseña, aquí ponen su contraseña y aquí la nueva contraseña. Confirman la nueva contraseña. Recomendamos que esta sección se quede así por default. Y aquí aparece el nombre de la institución y la ocupación del participante. Bueno, una vez que pusimos nuestra foto, le damos guardar. Y verán que el perfil ahora está actualizado y se muestra la foto del participante aquí. Y si vamos nuevamente a la página principal, veremos que se muestra aquí el nombre del participante, su foto. Si vamos a mis cursos, vamos a entrar para que vean el contenido de un curso. Este curso se llama Programas y herramientas digitales para la internacionalización en casa. Y lo que van a ver al entrar a un curso es esta pantalla en donde el ponente, el experto o facilitador va a dar su ponencia. Esperamos a que... Hola a todos, soy Paloma Rodríguez, soy la coordinadora de educación internacional en Santa Fe College en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Ok, entonces van a ver este video que estará disponible siempre dentro del curso. Y debajo del video hay tres secciones que son las más importantes del curso. Descripción del curso, en la que van a encontrar la descripción general del curso, la información sobre el experto y, muy importante, los recursos adicionales a descargar en esta sección. Por ejemplo, el PowerPoint de la presentación y recursos adicionales. Para regresar a la página principal del curso, aquí tenemos una ruta. Podemos dar clic al título del curso y nos regresa a la página principal, en donde está el video y las demás secciones del curso. Y el principal componente del curso es los foros. Entramos a la sección foros y vamos a encontrar tres foros. Uno de presentaciones personales, uno de preguntas y reflexiones y uno de conclusiones. Que van a estar abiertos en determinados días. En presentaciones personales, por ejemplo, aquí la facilitadora tiene este foro en donde todas las participantes han hablado sobre sus expectativas del curso, sobre su puesto, sobre lo que quieran compartir acerca de ellos. Si vamos arriba, vamos a ver, podemos aquí navegar con esta ruta, regresar a foros del curso y, por ejemplo, entramos aquí a preguntas y reflexiones y nuevamente acá. Entonces, acá en estos foros es en donde se va a llevar a cabo durante la duración del curso, que normalmente va a ser una semana, la experiencia de no solo interactuar directamente con el experto, sino con los demás participantes. Muy bien, entonces, esa es la sección de los foros. Voy a regresar a la parte principal del curso. Y, por último, esta sección que muestra la lista de usuarios, o sea, las personas que están tomando este curso. Excelente. Para salir de la plataforma, obviamente, vamos a utilizar este botón. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad para familiarizarse con el uso de la plataforma. Cualquier duda, contáctenos por medio de la plataforma o por correo electrónico y les daremos respuesta tan pronto lo soliciten. Gracias. Gracias. Gracias.